Dice la Biblia en Proverbios 30.21 Sobre ese episodio bíblico hemos de basar este mensaje al que titulé Esclavos en el Trono Tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer El siervo que llega a ser rey El necio al que le sobra la comida La mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora Y yo le pregunté al Señor ¿No es bueno que un siervo llegue a ser rey? No es lo que le preguntamos siempre a Dios Señor Yo no soy nadie pero yo llévate a lugares altos Y el Espíritu Santo me habló muy fuertemente esta semana y me dijo El siervo que llega a ser rey estremece la tierra no para bien sino para mal porque el que nace siervo tiene insignificancia en su corazón en su mente, en su corazón se siente que no es nadie siente que no merece lo que está viviendo entonces si por alguna cuestión de la vida llega a ser rey está allí reinando sobre el pueblo pero no reina en su interior a mi humilde criterio lo peor que nos puede pasar es ver un esclavo con mente de esclavo que esté en el trono alguien que todavía no se sacó la esclavitud de adentro y que esté en un lugar de prominencia Israel tardó 40 años de salir de Egipto pero toda la vida no se pudo sacar a Egipto de adentro el Señor me dijo ¿sabes por qué yo hice que Moisés naciera en un palacio? porque si él no era criado como rey si él no recibía la educación de un faraón nunca hubiese podido liberar al pueblo de Dios porque él también se hubiese sentido esclavo estoy siendo claro si o no los primeros 40 años de Moisés fueron tan importantes como los 40 años que después pasó en el desierto pero si Moisés no hubiese sido criado por la realeza para los que no conocen la historia Moisés fue abandonado para salvar su vida ¿recuerdas? sí en una canastita lo toma la hija del faraón y fue criado como un faraón más Moisés decía hoy quiero comer huevos revueltos y venían tres sirvientas con huevos revueltos hoy quiero enchiladas decía Moisés y venían cinco con enchiladas y mariachis para que cantaran para que no no le cayera mal la digestión ese era Moisés Moisés no era un esclavo metido allí en el palacio era un príncipe un hombre que cuando caminaba todo el mundo se abría a su paso porque fue criado como príncipe y nunca hubiese Moisés insisto liberado a Israel nunca los hubiese sacado de la opresión si su mente no hubiese cambiado él también hubiese dicho es que yo también soy un esclavo lo peor mis queridos no es la pobreza sino la mentalidad de pobreza y yo oro para que en la catedral de cristal no haya nadie con mente de esclavo con mente de hispano que no puedo que no tengo que no sirvo porque Dios dice yo he hecho todas las cosas nuevas y no solo te cambié tu estilo de vida sino que también te cambié la mente ¿cuántos me siguen hasta ahí? dígame amén y Dios dice si yo te pongo en el trono que se lo voy a traducir si te doy el trabajo que estás esperando el empleo que esperas si te doy la pareja por la cual me estás pidiendo si te doy el diploma que sueñas con colgar en la pared el auto que quieres manejar la pregunta es ¿estás preparado para administrarlo? ¿cuántos creen que están preparados para administrarlo? levante la mano como señal ahora cuando alguien tiene mente de pobre aunque tenga mucho dinero es un esclavo sentado en el trono y el Espíritu Santo me habló esta semana y me dijo yo quiero que prediques Dante acerca de la mentalidad de pobreza que nada tiene que ver con la pobreza tú puedes tener dos millones de dólares en la cuenta bancaria y ser pobre la gente pobre necesariamente no es la que no tiene dinero sino aquella que tiene mente de esclavo aunque sea rey y cuando uno tiene mente de esclavo o mente de pobreza la primera reacción del que tiene esa mentalidad es desarrollar técnicas de supervivencia el que tiene mente de pobre siempre vive con la sensación de que el pozo se le va a secar de que en algún momento las vacas gordas se van a ir son gente que cierran su mano aunque Dios les dé mucho no les gusta ofrendar no les gusta diezmar no porque no tienen sino porque creen que no van a tener para ellos conozco gente pobre que hasta ahorra millones y sigue sintiéndose pobre todavía hay gente que va y compra por precio aunque ya no necesita mirar los precios sé que alguno me estará diciendo es que si no hago así no me alcanza yo quiero que nunca más digan no me alcanza yo sí tengo porque el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad ¿sí o no? te va a alcanzar te va a sobrar si Dios decidió bendecir nadie cambia su palabra y nadie puede trastornar lo que Él ha decidido que iba a hacer ¿me siguen? ¿sí o no? Él ha decidido bendecirte ¿cuántos quieren toda la bendición de Dios? dígame amén pero si tienes una mentalidad pobre tomas identidad de acuerdo al dinero que logras conseguir cuando una persona un hombre cristiano una mujer cristiana gana mucho dinero yo siempre me pregunto ¿será que Dios ganó una fortuna o perdió a una persona? porque hay gente que cuando gana dinero y todavía no le cambió la mentalidad de pobre toma identidad del dinero que tiene asume identidad o sea su estima está relacionada a su cuenta bancaria y Dios no te puede usar si tu estima está relacionada a la cuenta bancaria no puedes venir a la iglesia triste por el piso porque hoy no tienes dinero en el banco y estar alegre cantando David mató a mí Saúl mató a mí porque ahora cobraste dinero y tu cuenta está llena porque eres inestable para Dios Dios te necesita saber si eres sobrio si eres sólido si eres estable Dios necesita saber si eres conservador si cuando tienes dinero sabes comportarte como cuando no tienes dinero Pablo dijo sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza no nos gusta ese versículo porque lo que dice pobreza no, 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 no habrá hablado metafóricamente no, lo dijo él dijo yo sé vivir en abundancia pero también sé vivir en pobreza o sea mi relación con Dios no cambia y cuando Dios sabe que tiene un hombre fiel una mujer fiel haya zozobra o tormenta haya oasis o haya un relámpago y una tormenta que cierra los cielos cuando Dios ve que tiene a alguien fiel dice este es alguien en quien yo puedo confiar y alguien en quien yo puedo usar Moisés supo vivir en riqueza cuando fue creado como un faraón y supo vivir en el desierto cuando fue un proscripto de la ley y los 40 años en el palacio le ayudaron a cambiar la mente de esclavo los 40 años en el desierto le ayudaron a bajar los humos de faraón y lo equilibraron exactamente para ser un libertador con la autoridad con la postura de un faraón pero con la sencillez de alguien que sabe que todo depende de Dios Dios chasquea los dedos y te crían en un palacio Dios los vuelve a chasquear y está frente a una salsa en el desierto es el mismo Dios estoy siendo claro si o no es el mismo Dios temo por los que vengan por los panes y los peces me da mucha pena la gente que viene para que le vaya bien en la economía nada más porque la Biblia dice eso no es el problema ni lo que te vas a vestir ni lo que vas a comer no te hagas problema los impíos andan tras eso tú buscas mi reino y lo demás me ocupo yo te lo cubre el seguro del reino de los cielos el seguro te cubre todo tranquilo eso dice la Biblia eso dice tu Biblia si o no ustedes recuerdan la historia cuando cuando Jacob tenía un suegro terrible no sé cómo era la suegra pero el suegro me imagino que si así era el suegro la suegra era terrible también pero el suegro lo vivía engañando siete veces le cambió el salario siete veces y finalmente el suegro le dice ¿sabes qué? las ovejas los cabritos que nacen con pintitas con manchas son los tuyos que siempre en ganadería siempre entre los animales son los menos lo estaba estafando pero Jacob tiene una revelación de Dios y va al abrevadero donde las cabritas y las ovejas van a beber y talla unas maderitas talla unas ramitas negras con pintitas blancas y cuando las ovejitas y los cabritos venían a beber y miraban la ramita que Jacob había tallado estaban pariendo ovejas e hijos del mismo color de la ramita que habían mirado mientras estaban bebiendo y yo le dije señor yo no creo que me estés enseñando una lección de ganadería aquí Dios nos está enseñando cómo funciona nuestra mente lo que nosotros vemos lo que nosotros visualizamos lo que temes te sobrevendrá le dijo Dios a Jacob por eso hay hijas que dicen yo no quiero ser como mi mamá estás igual que tu vieja ya te lo profetizo ¿por qué? porque estás mirando a tu mamá para no parecerte a ella y lo que miras reproduces ¿cuántos hijos que fueron tratados con violencia dicen nunca haré esto y cuando se casan son violentos se terminan pareciendo a los que más odiaban porque mientras que bebieron toda su vida están mirando a su papá para no parecerse a él deja de mirar la mentalidad de pobre si hay marcas en tu vida que te marcaron y te hicieron una señal profunda en el corazón Dios dice yo no estoy en tu pasado yo estoy en tu futuro y quiero cambiar con el patrón de tu mente yo sé que a algunos les sale frases del papá de la mamá lo cual está bien en la honra a los padres hay larga vida pero no dice que tengas que imitar sus fracasos si hubo divorcios con tu abuelo tu tatarabuelo tu bisabuelo tu papá y tu mamá eso no va a ocurrir contigo porque a partir de ahora Dios dice yo voy a quitar la esclavitud en tu familia en tu linaje sanguíneo te he traído a la catedral para que todas las cosas sean hechas nuevas para que lo que estaba en maldición se transforme en bendición que alguien me diga amén por favor nada más amén y yo estoy feliz había un hombre en la biblia llamado Saúl que Dios dice este va a ser el ungido el rey y Samuel le dice que cuando lo vio le dice tú gobernarás el pueblo de Dios así que ven come conmigo le dice Samuel a Saúl porque te voy a mostrar lo que hay en tu corazón y Saúl responde como en mi corazón si yo soy el más pequeño de las más pequeñas de las tribus de Israel si mi familia es de las más pequeñas de las más pequeñas de la tribu de Benjamín parece que es hispano Saúl ¿no? como lo que hay en mi Samuel le dice te voy a revelar lo que hay en el corazón ¿qué está diciendo Dios hoy? nunca lograrás llegar al trono como rey ni cumplir tus sueños hasta que alguien no descubra lo que está en ti el reinado no viene de afuera Dios te hizo para que reines Dios te hizo para que estés como cabeza y no como cola y lo que le está diciendo Samuel es yo estoy profetizando sobre ti que hay dentro tuyo un rey escondido bajo el barro bajo el lodo de la estima dañada hay alguien capacitado con los genes con lo necesario para que Dios te use aquí hay predicadores que conmoverán naciones aquí hay ministros apóstoles misioneros empresarios gente millonaria nada más que no lo has visto porque el lodo lo ha tapado pero yo hoy hago lo que Samuel hizo con Saúl catedral de cristal hispana profetizo como hombre de Dios en este lugar el rey que está en ti hoy saldrá la luz lo que hay adentro hoy saldrá y se verá en las naciones de que algo está ocurriendo ¡JALLELUYA! ¡JALLELUYA! ¡WOW! entonces a partir de ahora tenemos que ser educados como realeza no sea que lleguemos al trono con mente de esclavo como los boxeadores como los que ganan billetes de lotería no todos los boxeadores algunos como los que ganan billetes de lotería aclaro de los boxeadores porque por ahí viene Holyfield a congregarse acá y a ver si piensa que no le acepto su diezmo que venga el que venga pero digo como aquellos que no supieron manejar la fortuna hay que ser criados como realeza Dios le dice a David cría a Salomón como un rey porque será un niño será alguien que te heredará y construirá el templo y entonces Salomón fue creado como un rey como Moisés para Salomón no había imposible no había no puedo no tengo piensen lo que les voy a preguntar si de chiquitito o chiquitita te hubiesen educado para ser el presidente de la república te gustó ¿no? una buena buena si de chiquitito te hubiesen educado o educada para ser reina o rey o presidente de la república ¿cuántos creen de que serían distintos hoy en su manera de pensar? si de chiquitito te dicen a los tres cuatro años cuando ya más o menos no tienes idea de donde estás ubicado te dicen hijo vas a ser el nuevo presidente ¿de quién? de Honduras Guatemala México El Salvador o Estados Unidos si de chiquitito te inculcan eso ¿no cambiaría tu postura? ¿no cambiaría tu manera de ser? ¿no andarías por la vida? ¿cómo creen que andarían por la vida? ay me van a quitar la casa no puedo veo que a algunos se les ve más la sentadera que la frente porque así van por la vida cargada un poquito de fe y Dios dice hay gente que como su mente no cambió si yo la bendigo la complico por eso yo quiero como pastor decirle vamos a decir Señor abre nuestra mente cambia nuestra mente de esclavo para estar abiertos a lo que Dios quiere darnos me estás siguiendo ¿sí o no? si tu mente es grande Dios te va a dar multitudes pero Dios no le puede dar multitudes a alguien que se hace una pelota con 200 personas hay pastores que tienen yo hablé hace poco con un pastor tiene 50 miembros y ya está enfermo de la úlcera ¿qué te pasa la diarrea que tengo? una diarrea ¿pero qué te pasa ahí los creyentes los creyentes ¿cuántos miembros tenés? 50 pero son terribles si él tiene diarrea con 50 yo predico arriba el inodoro pero la mente es lo que te tiene que cambiar ¿o no? la mente entonces Dios te prepara para las multitudes y te dice yo te voy a ser príncipe cuando te paras como príncipe manejas la iglesia como príncipe manejas la compañía como príncipe manejas la familia como príncipe ¿cuántos creen eso? díganme a ver eres un rey junto con él ¡aleluya! escuchen tu hogar debe ser un palacio donde se entrene a tus hijos para la grandeza la escuela dominical aquí los entrenamos para la grandeza los entrenamos diciendo profetizando lo que ellos van a ser no lo que son nuestros hogares deben ser invernaderos donde se desarrolle una cultura real en la casa debes educar a tus hijos para que alcancen su destino profético decirle hijo vas a llegar hasta donde quieras llegar porque Dios está contigo pero papá me vas a dar dinero yo no tengo para darte pero gracias a Dios naciste en una casa donde no dependemos de mi salario dependemos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús y lo que sueñes te lo va a dar y cuando tienes esa mentalidad vives como rey te sientas aquí y no estás preocupado por lo que hay que pagar eso significa de que eres un rey que estás juntamente con él tu mentalidad ha cambiado ¿me siguen? ¿sí o no? un secreto para finalizar a lo mejor lo más importante del mensaje es esto a esto quería llegar cuando tu mente cambia y te transformas en un príncipe como era Moisés tu forma de orar y tu relación con Dios cambia así diametralmente porque la gente que se siente esclavo ora como esclavo tiene una relación unidimensional de Dios Señor no soy nada acá estoy un pecador inmundo así ora pero yo fui a ver como oraba Moisés que fue criado en la realeza oigan este vínculo el señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo quisieran eso miren lo que dice miren si esto no es fascinante un día Dios le dice a Moisés me he dado cuenta que este pueblo es muy cabezón muy terco así que no te metas Moisés dice Dios yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir pero de ti amigo haré una nación grande a mi Dios me dice eso y dice bueno listo destruilos donde puedo mirar no no los amo mucho pero si habla Dios Moisés dice porque te vas a encender en ira contra tu pueblo Dios tú que lo sacaste de Egipto con gran poder calma ya tu enojo calma tu enojo aplácate y no traiga sobre tu pueblo esta desgracia tú le prometiste a su descendiente que les iba a dar la herencia le está diciendo a Dios no es buena idea lo que vas a hacer ustedes piensan que Dios hizo dice entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que había sentenciado pero agrega Dios Moisés este es tu pueblo al que sacaste de Egipto y Moisés responde al contrario este es tu pueblo al que sacaste de Egipto tú no me tires a mi el pueblo el pueblo es tuyo escuche se pone mejor todavía el Señor le dijo a Moisés anda que yo envío el ángel y voy a desalojar los enemigos pero yo no voy a ir con ustedes porque los voy a destruir en el camino me tienen hasta acá y los voy a calcinar y entonces Moisés dice tú insistes en que yo debo guiar al pueblo no también me has dicho que yo soy tu amigo soy tu amigo sí o no y que yo cuento con tu favor ahora ten presente que los israelitas son tu pueblo o vamos todos nosotros y tú vas con nosotros o no nos movemos de aquí yo digo que relación es como que Dios diga voy a cerrar la catedral porque este pueblo tiene mente de esclavo tu pueblo tu iglesia tiene mente de esclavo que es tu iglesia la tuya momento para un poquito somos amigos o no somos amigos sí Dante somos amigos bueno tú dijiste que iba a venir un avivamiento y un nuevo Azusa tú lo dijiste y lo están esperando lo están esperando aleluya y miren cuando te sientes príncipe tu relación con Dios no está basada en la obediencia sino en la amistad y entonces Dios le dice a Moisés voy a presentarme oigan esto que es una joya voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube le dice Dios a Moisés para que el pueblo me oiga hablar contigo y así siempre tengan confianza en ti Moisés ¿oyeron eso? no dice para que confíen en mi Dios porque ya el pueblo confiaba en Dios pero desconfiaban de Moisés si estaba loquito si hablaba tonterías si no le rigaba bien al cerebro en sí en fin entonces Dios dijo lo voy a presentar voy a hablar contigo para que confíen en ti esta es la palabra que tengo para la iglesia Dios me ha dicho que su mano se va a ver tan visible en tus negocios en tus chequeras en tus cuentas bancarias en tus hijos en tu familia en esa enfermedad que se va a transformar en sanidad se va a ver tan visible que la gente que la gente te va a respetar y va a creer que Dios está en ti porque Dios visiblemente hará el milagro para que la gente confíe cuando diga vengan a la catedral que algo histórico está pasando confiarán en tu testimonio confiarán porque habrán visto aleluya aleluya wow si permaneces en mí mis palabras en ustedes pidan lo que quieran y se les dará pero tienes que ser amigo de Dios porque si no eres amigo estás violentando una relación si vienes a mi casa y me abres la nevera o te acuestas en mi cama y no eres mi amigo estás aprovechándote de una relación Dios dice primero cambia la mente de esclavo si amigo y pídeme lo que quieras este será dado yo quiero aprender a orar como Moisés el Señor dice ya no llamaré siervo o llamaré amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor en cambio el amigo si le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer habiéndolo yo elegido para que sea el padre de una de las naciones más grandes de la tierra ustedes creen que Dios va a hacer algo en Garden Grove sin preguntarle a Dante Gebel oh no no conocen la relación que yo tengo con él él no hará nada si antes no lo habla conmigo ese es el trato que tenemos y pueden estar seguros de que ese es el trato que Dios tendrá contigo ¿cuánto lo creen dígame a él? ¡Aleluya! vamos póngase de pie y va no aplaudan todavía aplaudan cuando yo se los pida ahora piensen que a partir de este aplauso que va a ser majestuoso estruendoso comienza es el el momento inicial de tu amistad con Dios Dios dice se terminó el momento de siervo de sirviente de la calle a partir de ahora serás mi amigo y entonces yo quiero que con este aplauso celebres la amistad que acaba de nacer entre Dios y tu persona ahora dale un aplauso a los cielos por eso la amistad ha crecido la amistad ha nacido ¡Aleluya! yo quiero regalarles en este último mensaje del año y aunque salga un tanto más tarde luego en televisión de igual modo sé que aunque lo escuchen a principios del otro año de igual modo les va a ser de bendición y yo he estado con este mensaje dando vueltas toda la semana y anoche terminaba el señor de dictármelo de decírmelo tengo que darles un mensaje que ustedes recuerden cuando estén levantando la copa a fin de año que cuando estén brindando con sus familiares recuerden aunque sea una frase un mensaje algo que puedan escribir en las tablas de vuestro corazón algo que puedan atar a vuestro cuello este es el mensaje que Dios me ha dado yo lo llamé quédate quieto digan conmigo quédate quieto y de paso le viene bien al hermano que está al lado que sufre de la próstata o de cistiti y diga quédate quieto ahora porque a lo mejor se levanta alguien y nos hace distraer de lo que Dios quiere darnos pero así titulé este mensaje quédate quieto que es una orden de Dios dada en varias ocasiones a su pueblo y es una de las menos populares porque supongo que a los hispanos no nos gusta mucho quedarnos quietos no sé a mí me enciende más el motor que Dios me diga emprende avanza ah trabaja yo tengo esa conciencia de trabajo desde muy pequeño mi papá no era un hombre no nunca fue un hombre de mucho hablar pero yo digo que los ejemplos son los que más nos marcan y siempre recuerdo a mi papá como un hombre de mucho trabajo de trabajar desde muy temprano desde horas muy tempranas cinco de la mañana todos los días de su vida a la carpintería regresando lleno de acerrín a las tres de la tarde donde él dormía la siesta y era como si durmiera la siesta Dios no se lo podía molestar pero yo recuerdo a papá con esa con esa conciencia de trabajo y eso se me pegó entonces yo me cuesta mucho los tiempos ociosos siento que estoy perdiendo el tiempo y cuando simplemente me siento en un sillón a ver televisión y estoy haciendo nada con mis hijos en ocasiones tengo que luchar con una culpa que no es real la culpa es algo que yo arrastro de mi infancia yo siento que no estoy siendo útil por unos minutos y eso hace que uno a veces no pueda permanecer quieto para oír lo que Dios tiene para decirnos yo quiero transmitirle lo que la Biblia dice los que tengan Biblia acompáñenme en el libro de Éxodo el capítulo 14 y el versículo 13 yo voy a leérselos en una versión popular capítulo 14 el versículo 13 dice lo siguiente ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes quédense quietos no tienen que buscarlo ahora necesariamente pero puedo dar el siguiente versículo esencialmente a los que toman nota segundo libro de crónicas el capítulo 20 y el versículo 17 dice pero ustedes no tienen que intervenir en esta batalla simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que Jehová les dará el salmo 46 10 dice quédense quietos digan fuerte quietos reconozcan que yo soy Dios y Mateo 11 28 para redondear un poco lo que el Señor intenta decirnos torpemente a través de mí que yo soy de alguna manera quien tengo que transmitir lo que Dios me ha dado vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados que yo le daré descanso yo sentí esencialmente que para esta época del año muchos de nosotros Dios a los gritos nos está diciendo que tenemos que quedarnos quietos que tenemos que parar en nuestra agenda de mente y alocada que muchos llevamos desde hace no meses sino hace muchos años el 66% de las enfermedades por las cuales la gente va a una clínica o se hace atender por un médico o por un profesional tiene que ver el 66% con situaciones con el estrés con el cansancio o con el agotamiento físico lo que pasa que no entendemos bien lo que es el estrés el estrés tiene que ver con un dolor de cabeza constante en algunos con que de pronto las muelas parece que se caerían todas juntas parece que la boca de pronto se despedazó de un día para otro y usted dice que tiene que ver eso con el estrés que hace el cuerpo catarsis por algún lado de pronto hay gente que vive angustiada llora por cualquier tontería llueve y llora porque se emociona hay sol y llora también viene la suegra y llora eso es entendible se va y llora eso no se entiende entonces hay gente que se angustia hay otros que viven cansados agotados agobiados y el Espíritu Santo me mostraba de mucha gente que está en una situación como diciendo paren el mundo que me quiero bajar detengan un poco la agenda que quiero detenerme unos instantes estuvimos hace poco en la casa de un hermano aquí de la iglesia que me dijo yo cierro la compañía unas dos o tres semanas antes de fin de año para tener ese tiempo con la familia me pareció de lo más acertado porque la mayoría de nosotros corremos todo el año sea que tengamos empleo no lo tengamos sea que estudiemos no estudiamos pero vivimos corriendo y cuando uno vive corriendo eso de alguna manera se refleja en el cuerpo hay de los que sufren dolor de huesos y como David decía cuando él contaba que tenía osteoporosis el rey David cuando decía se me envejecieron los huesos literalmente él sentía dolor en los huesos en las coyunturas o cuando decía tengo puntadas en el corazón hablaba literalmente de esa taquicardia de esa pata de elefante que dicen los que han sufrido preinfartos o taquicardias que han sentido y de pronto nuestra salud se ve deteriorada y tiene que ver con un agotamiento físico con cosas que estamos haciendo que Dios no nos mandó a hacer o por lo menos no nos mandó a vivir de esa manera sé lo que están pensando y me dicen si yo no trabajo no como si yo no me esfuerzo y no tengo ese ritmo de vida aquí por ejemplo en California no se vive pero es por eso que yo les traigo esta palabra porque yo percibo que esto no ocurre solo aquí en el área de California sino que ocurre en muchos sitios de otras partes del mundo donde la gente me está mirando porque la estadística la alarmante estadística que el 66% de las personas va al médico a causa de algo relacionado con el agotamiento o el estrés es alarmante porque eso no ocurre solo aquí sino en todas partes del mundo lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que estamos estresados otros están con el carácter alterado y por cualquier cosita sacan chispas cualquier cosita está alterado y cualquier cosa lo pone nervioso y dice yo no era una persona así cuando de pronto me estoy pareciendo cada vez más a mi papá porque me estoy pareciendo cada vez más a mi madre dicen algunas muchachas jóvenes si yo no era así pero de pronto su carácter empieza a cambiar los cables se le empiezan a cruzar y tiene que ver con un efecto residual de todo un año desde enero que no paramos llega diciembre y no paramos en nuestros países de américa latina hagan memoria yo vengo de argentina donde en diciembre se para el país durante enero y febrero nos vamos de vacaciones y en marzo se retoma la actividad porque enero y febrero son los meses de más calor por lo menos en la república argentina los que vivimos en los estados unidos nos tenemos que acostumbrar a otro tipo de calendario donde uno para recién a mitad de año pero en definitiva los únicos que paran son nuestros hijos nosotros tenemos que seguir no creo que haya aquí gente que diga yo junio y julio me pongo bajo una palmera a mirar el sol no creo me voy a Cancún dos meses si alguien tiene esa posibilidad no se vaya fírmeme la biblia y sácase una foto conmigo pero la mayoría vivimos corriendo no paramos nunca y a veces algunos llevan años de no tomarse vacaciones yo me acuerdo en la escuela secundaria que tuve un gran problema siempre para poder correr éramos tres en realidad con problemas para correr dos gorditos y yo no entiendo por qué yo tenía problemas porque yo nunca fui gordito pero no podía nunca correr no había manera me dolía la ingle no sabía yo una vez conté no sabía que tenía ingle hasta que me dolió me quedaba sin oxígeno se me reventaba una vena por acá se me nublaba la vista y entonces el profesor que teníamos de educación física me decían entrenen entrenen para correr y yo intentaba hacer lo posible pero no me olvido nunca que una vez se hizo una carrera de resistencia y yo a los 100 metros no podía más no era que no estaba haciendo el esfuerzo yo veía los gorditos que realmente iban así corriendo yo no yo corría pero de pronto esta vena se me hinchó un pulmón se me salió literalmente por la boca y lo metía cada rato para adentro se me terminó la respiración estaba rojo de cansancio y el profesor se me acerca a la pista me dice Gebel corra más corra más y yo lo miré con una cara de desesperanza como diciendo estoy dando mi mayor esfuerzo de verdad no tengo más resto no es que me estoy guardando algo para más adelante estaba por morir en ese momento y este hombre cuando un pulmón se me está saliendo por la boca me dice corra más corra más y yo no me he olvidado de esa situación porque ahora de adulto ya no corro literalmente hablando pero si corro en la vida como muchos de ustedes y a veces siento que la agenda que el calendario que el entorno nos dice corre más corre más y tú dices yo ya no puedo correr más yo me levanto a las 6 de la mañana dicen algunos trabajo todo el día llevo los niños al colegio me voy a trabajar los busco del colegio vengo de trabajar hago la comida y algunos llegan tambaleando a su casa no porque por el alcohol no porque están borrachos sino tambaleando de cansancio tambaleando porque no pueden resistir más el agotamiento el efecto residual de días semanas meses sin poder descansar yo noté algo muy particular mientras que vivía en Miami lo noté porque yo vengo de un país donde quienes tienen piscina como los que hemos nacido en los países del tercer mundo quienes tienen una piscina son gente realmente muy pudiente tener una piscina es solo un sector de Buenos Aires que pueden tener su piscina los demás se refrescan en el baño con la ducha con la regadera un poquito o juegan con las pequeñas bombitas de agua eso es todo lo que podemos hacer los que fuimos pobres nunca tuvimos piscina entonces cuando uno logra acceder de la clase media a la clase alta y tener piscina uno vive en la piscina come en la piscina no va al baño en la piscina porque no se puede bueno algunas cosas sí pero después la gente vive en la piscina no sale todo el verano pasa ahí adentro y come ahí adentro porque es la piscina y cuando da gusto en Buenos Aires ir a esos sitios de la zona norte donde hay gente de nivel donde uno puede escuchar uno escucha gente zambulléndose por todos lados algunas señoras que parecen focas marinas que dirían esa mujer no se metería en ninguna playa pública por la salud mental de los que la miran sin embargo en su piscina privada ahí está y se pasan horas como una boya ahí marina descansando y tomando sol y la gente anda toda roja porque vive en la piscina yo noté en la Florida que todas las casas si ustedes van llegando sobrevolando en la ciudad de Miami ustedes van a ver que la mayoría de las casas son piscinas 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 o sea primero hacen la piscina después hacen la casa por el gran calor que hace en la Florida sin embargo no he visto a uno disfrutando la piscina no hay gente en la piscina y cuando yo salía por el barrio miraba si había alguien en la piscina yo era el único sonso que estaba en la piscina como un niño con el patito de hule nadie disfruta la piscina cuando yo pregunté me dicen es que la gente vive trabajando y el poquito tiempo que tienen para descansar se la pasan adentro con el aire acondicionado pero nadie disfruta su piscina nadie sale a mirar las palmeras yo vivía en un barrio donde estaba lleno de palmeras de ardillas con un lago espectacular con cisne eso era el reino de los cielos en la Florida y yo podía pasar horas mirando eso y todo el mundo se da cuenta que era un recién llegado de Argentina porque la gente no baja de su automóvil va así y si se acerca un cisne dice quiten ese maldito pato de ahí porque no no disfrutan la gente no camina y ustedes dicen que es tremendo vivir en la Florida en California en California pasa exactamente lo mismo estamos tan cansados estamos tan agotados que la gente no disfruta lo que algunos ahorran toda una vida para venir aquí yo conozco gente de mi país que ahorra toda una vida 25 años ahorrando para pasar una semana en Disney 25 años ahorrando para pasar una semana en Disney que encima como no saben ni por dónde recorrer el parque los tres días los cuatro días no les sirven para nada porque como nadie los guía están el primer día todavía están haciendo la fila de los piratas del Caribe y nunca se movieron de ahí hasta la noche y entonces se fuimos a Disney conocimos dos juegos ni a Mickey y lo vieron nunca porque cuando el desfile pasó por allá van con el mapa así los vieron los que van con el mapa allá está Mickey y allá está Mickey no no y andan perdidos y nunca van a ningún lado pero vuelven diciendo valió la pena el ahorro juntar los sobresueldos para poder ir nosotros vivimos aquí en esta ciudad maravillosa estamos aquí ahora estamos en Anahe en Orange en unas ciudades espectaculares que la mayoría no disfruta la gente vive apurada y lo que nos está matando no es la vida de pecado lo que nos está aniquilando es el reloj lo que nos está aniquilando no es la falta de Biblia sino que lo que nos está aniquilando es el horario nos está aniquilando la agenda la gente vive apurada porque tiene las fechas de vencimiento lo viven corriendo el almaná que les vive diciendo no puedes detenerte no puedes parar y yo quiero decirles esto conocer a Jesús no es invitarlo a correr con nosotros conocer a Jesús es darse cuenta que él está en el descanso a un costado del camino esperando que nos quedemos quietos no es decir ya tengo a Jesús lo subo a correr en mi trajín porque hay gente que dice yo estoy en el auto escuchando la radio cristiana y voy escuchando música y voy cantando corito y mientras que yo estoy de la fila estoy cantando y relacionando no es subir a Jesús a nuestra adrenalina es detenernos está quietos para que Jehová pelee la batalla por nosotros pero no podemos permanecernos quietos y entonces de pronto la agenda nos empieza a aniquilar hay gente aquí que no conocen ni siquiera donde viven yo estoy seguro que si yo le hiciera una encuesta a la mayoría como se llama aquella montaña y si se han puesto y se han detenido a ver los picos helados ahora con la nieve estoy seguro que la mayoría lo vio como de paso yo me sigo asombrando todavía salgo a caminar veo las montañas cosas que en mi vida de niño pensé que iba a ver en vivo y en directo yo me crié mirando las películas de Hollywood yo me crié mirando calles y hoy reconociendo sitios donde se filmaron películas y me crié mirando estas ciudades y de pronto estoy aquí y me doy cuenta que la gran mayoría lo toma como algo natural, normal y hasta gris y tedioso ¿por qué? porque se acostumbraron porque están demasiado distraídos agotados cansados estresados que ni siquiera pueden detenerse a ver lo que hay alrededor y entonces llegan tambaleando de cansancio a la casa tambaleando pero como dije hoy no de alcoholismo sino del del gran cansancio mental físico espiritual y no pueden disfrutar nada si no pueden disfrutar una montaña si no pueden disfrutar un parque y si no es cuestión de tener o no tener dinero porque acá no estamos haciendo un juicio de valores pero hay que tener dinero para ir yo estoy diciendo que hay gente que ahorra 25 años para poder venir a un sitio como este me escriben de todas partes del mundo diciendo mi sueño es conocer la catedral de cristal estar un día en un servicio así la gente que nos mira por enlace de todas partes del mundo Dios sabe que no miento de 100 cartas 80 dice mi sueño algún día es entrar en esa bellísima catedral mi pregunta es nos hemos acostumbrado digo se nos ha hecho algo normal el apuro nos ha hecho olvidar lo esencial de la vida estamos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente porque si no vamos por la vida siempre por carriles rápidos yo siempre digo que mi padre no podría manejar aquí en California aquí no hay carriles para gente que va lenta en mi país se les llaman los que van lentos los domingueros los que salen con su automóvil que lo lavan para salir el domingo así y van mirando esa gente en mi país todavía tiene un carril para los domingueros para los que van despacio aquí al dominguero se lo llevan puesto no sabe ni cuándo llegó pero llegó a destino antes que el GPS le empezara a decir dónde estaba en el satélite porque aquí el mismo tráfico te va llevando apurado y sabes que vas a algún lado no sé a dónde pero estoy apurado ¿no es cierto? las primeras veces que yo manejaba aquí en California salía sin GPS era un inconsciente porque aquí tomas una autopista mal y terminas en la otra punta del planeta yo no sé cómo llegué el otro día a la estatua de la libertad si estaba en California pero sin GPS uno se desvía y yo me he pegado unas perdidas que yo dije la catedral perdió su pastor nunca más volveré a casa porque yo andaba sin GPS y llamaba a mi esposa y le digo estoy en una autopista ¿dónde? ¿dónde? ¿qué dice? no sé está todo en inglés encima ¿no? ¿y dónde está? ¿qué hay? y es una autopista con muchos autos ¿en qué parte? y lo llamaba a veces Mario Mario estoy perdido y él me trataba de indicar de la casa y lógicamente como yo soy muy inteligente siete, ocho horas después volvía pero pero lo que yo nunca me perdí en mi vida y he estado manejando en diversas partes del mundo me considero un ciudadano del mundo he manejado en Argentina toda la vida nunca me perdí y no es porque necesariamente conocía todas las calles de Argentina es que en Argentina yo podía pararme a un costado de la banquina de la ruta y ver a dónde estaba acá uno no puede parar uno te dice si te vas a perder perdete rápido ahora, 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 ahora y eso lo vamos trasladando a nuestra vida y entonces vamos por la vida sin carriles lentos sin carriles despacio sin carriles para ir pensando dónde estamos yendo y eso nos empieza a estresar hay gente que ha corrido todo este año desde que comenzó enero no ha tenido un respiro no ha tenido un momento de oxígeno y la palabra de Dios que yo tengo para transmitirle que es contrariamente posiblemente a lo que se predica en la mayoría de las iglesias que dice emprenda viene el año de mayor trabajo el año de mayor cosecha yo tengo una palabra quietos porque si Dios va a darnos un gran avivamiento y un gran mover y si esto que ha empezado va a continuar va a continuar únicamente si nos quedamos quietos si no hacemos nada si esperamos la salvación de Jehová y esperamos que él haga la obra y él se lleve la gloria él tiene que llevarse la gloria aleluya el agotamiento del alma es más peligroso que el alcoholismo yo estoy completamente convencido de eso cuando ustedes se enteran por ahí que un predicador cayó en pecado y se acostó con la secretaria cuando ustedes escuchan que un evangelista deja un ministerio de 30 años de integridad de efectividad por irse vieron a veces cuando uno se entera y conoce la mujer la amante con el que el hombre pecó uno dice pero si es más fea que la mujer porque no es que cayeron con Kim Basinger algunos caen en pecado que dice señor este es Stevie Wonder pecando no vio y uno dice ¿y por qué? por el agotamiento físico y estos líderes que caen y que arruinan no solo una familia sino que ponen bajo maldición los hijos arruinan una iglesia arruinan un ministerio edificios enteros que son monumento al ego de alguien de pronto quedan a medio terminar torres a medio terminar porque un hombre que pudo batallar contra los demonios no pudo batallar contra la propia genitalidad y no pudo detener sus propios genitales y por una pasión hormonal de 15 minutos tira todo por la borda usted dice ¿qué lo agarra un demonio? no, estaba agotado cuando ustedes ven que alguien de pronto deja todo y no necesariamente un líder un pastor hombres y mujeres de Dios que venían bien que estaban en la iglesia se congregaban vivían en santidad y de pronto cometen adulterio de la forma más idiota y torpe o de pronto cometen un error de mentir o cometen el error de en cualquier tipo de pecado no hay pecados más grandes o pecados más pequeños porque en la misma escala del homicida está el chismoso en la Biblia pero hay gente que de pronto pierde toda la integridad y su unción la pone en riesgo y no solo que la pone en riesgo sino la pierde y la presencia de Dios se quita de su vida porque estaba agotado yo quiero decirles algo a ustedes a los que miran por televisión a los que nos siguen por internet ninguno de nosotros somos imprescindibles en el reino de Dios Dios puede hacer la obra sin nosotros entender eso nos hace bien a nuestra salud emocional ninguno de los ancianos aquí es imprescindible la iglesia va a crecer con o sin ustedes la iglesia va a crecer con o sin mí la iglesia va a crecer con estos músicos o sin los músicos nadie es imprescindible pero de pronto cuando nos creemos imprescindibles nos metemos en un terreno peligroso le decimos es que hay que trabajar hay que trabajar pero por Dios se los dice alguien que tiene 41 años que desde los 20 yo siempre sentí la premura o la necesidad la urgencia de que yo tenía que ganarme el derecho a vivir de que yo tenía que pagar mi derecho a vivir por día porque es verdad porque el Señor murió por mí en la cruz yo fui un invisible toda la vida en su misericordia Él me vio Él me levantó y yo sentí siempre que tengo una deuda de honor y la tengo yo creo que cada día yo pago mi derecho a vivir eso es una gran verdad pero cuando en ese altar de servir a Dios yo sacrifico mi familia en ese altar mis hijos un día me empiezan a no conocer cuando en ese altar yo estoy sacrificando a mi esposa mi esposo por levantar ya sea un ministerio una compañía una mejor casa es preferible como dice el proverbista comer un mendrugo de pan que tener un banquete en sillas de escarnecedores de que me vale ganarme el cariño de todos ustedes y tener el desprecio de mis hijos en casa y no creerán ustedes cuantos han perdido la familia en este carril rápido de la vida por andar apurado han perdido la familia y los hijos pasan una sola vez por tu hogar se los dice alguien que fue hijo no tengo mucha experiencia como papá porque mis hijos todavía son chiquitos todavía comen en mi mesa a mi mesa pero si fui hijo y quiero decirles esto con todo el dolor del alma los hijos pasan una sola vez y no vuelven a ser chiquitos no vuelven a corretear y a hacer lío ni a romper jarrones ni a escribir los sillones con bolígrafos ni a ensuciarte lo van a hacer una sola vez y luego vas a sentir la soledad de los que se fueron y de los que solo te visitan ocasionalmente para las fiestas navideñas o el día del padre o el día de la madre y si te pasaste la vida queriendo construir una casa para que no le falte nada te vas a dar cuenta que a ellos les importa un cuerno en la casa lo que querían es tener un papá pero si vivimos tan apurados y no entendemos que el Señor dice estate quieto en esta época del año quieto quieto ponte a pensar quieto es que se me cae la compañía tu compañía no hubiese crecido si no hubiese sido por mí dice el Señor y si crees que la levantaste solo entonces sigue solo hasta que termines en crisis en agotamiento emocional en agotamiento físico me están siguiendo si o no esto es algo tan fuerte que yo voy a leerlos leérselos de manera literal todo comienza inocentemente tienes el don de la comunicación o el don de servir a Dios eres líder, músico, predicador lo que sea y te dan la oportunidad de usar este don no solo te vas de viaje sino que sirves al Señor de pronto lo que te dan lo que Dios te ha dado es algo tan maravilloso que te empiezas a sentir exhausto y empiezas a sentir los cambios de horario la fatiga entonces de alguna manera empiezas a creerte tú mismo lo que le dices a los demás muchas organizaciones cristianas muchas iglesias tienen líderes que se han quemado en el altar del evangelismo y cuando estos líderes carismáticos colapsan bajo el peso de sus horarios dementes entonces son echados a un lado para dar paso a los siguientes líderes que vienen detrás y no hay excepciones ningún predicador deja el mundo de los predicadores ileso ninguno de la única manera que un predicador puede escapar de las consecuencias negativas es detenerse en algún momento de su vida y recordar por qué está predicando esto que estoy hablando de los predicadores va para todos la única manera de que un papá de familia salga ileso y salga sin consecuencias negativas del correr de la vida es detenerse en algún momento y recordar por qué eres papá me están siguiendo sí o no recordar por qué lo estás haciendo porque a veces en el afán de construir eclipsamos la motivación por qué estábamos construyendo se hizo una encuesta a ancianitos de 95 años respecto a qué harían si pudieran volver atrás el tiempo qué errores no repetirían y qué de hecho seguramente harían que no hicieron y el 97% de los ancianos respondió lo siguiente viviría más despacio si pudiera volver atrás viviría más lento comería más helados disfrutaría más los amaneceres viajé por el mundo y jamás salí a sacar una fotografía más allá de la ventana del hotel disfrutaría mucho más el mar me quedaría horas haciendo nada juntando caracoles en la arena del mar y esto va para los que alguna vez se les ha ocurrido ir al mar y dice algún día voy a ir cuando me retire y ni siquiera han ido un día a no hacer nada contemplar el horizonte porque no hace falta dinero para ser feliz entonces yo tengo para regalarles este año me aguantan unos minutos más díganme amén yo tengo para regalarles en este año algunas cosas extraordinarias son cuatro ítems que yo quiero que se los recuerden cuando ustedes levanten la copa cuando estén con los familiares soportando al cuñado que está allí medio alcoholizado yo creo que ustedes recuerden estas cuatro cosas que sirven para detenerse para detener los efectos secundarios para que ustedes no lleguen agotados para que se detengan y queden quietos y reconozcan que en él hay descanso me están siguiendo díganme amén aplausos para que se detengan